Hola amigos y amigas, bienvenidos a la casita de Doña Ana. El día de hoy vamos a preparar un cuscuz con verduras. Cuscuz es un platillo originario de Marruecos, Túnez y Argelia. Los ingredientes del cuscuz irán apareciendo en pantalla. Tenemos una papa picada en cuadritos, una cebolla picada en cuadritos, un pimentón, si tienen de diferentes colores mejor, lo picamos en cuadritos, un calabacín picadito en cuadritos, un tomate en cuadritos y un cuarto de aoyama picado en cuadritos pequeñitos. Una zanahoria picada en cuadritos pequeñitas y un repollo picado en pedazos largos, finos pero largos. Entre las especias tenemos una cucharada de paprika, una cucharada de adobo, una cucharada de ajo en polvo y un ajo bien machacado o si no tienen un ajo, si no tienen ajo, pueden usar la pasta de ajo, una cucharita de pasta de ajo, también funcionaría. Para empezar vamos a sofreír los vegetales del cuscuz, iniciando por colocar un cuarto de taza de aceite en una sartén. Colocamos, agregamos la cebolla y el ajo, lo dejamos sofreír un poco, luego colocamos la zanahoria, papa y la ullama. Lo tapamos por unos minutos y luego colocamos sal y pimienta al gusto. Le colocamos el pimentón, puede ser de cualquier color o si tienen de diferentes colores, también le podemos agregar un cuarto de cada color, completando así un pimentón picado en cuadritos pequeños. Lo mezclamos, le agregamos el tomate, una vez que las verduras estén un poco cocidas, agregamos el tomate y lo dejamos cocinando. Tapamos la olla, dejamos cocinando y le agregamos por último el calabacín. Lo mezclamos todos y agregamos el repollo en tiras. Es importante que sepan que debemos agregar el calabacín y el repollo en tiras un poco ya cuando las verduras estén un poco cocidas, porque estos dos queremos que queden un poco crujientes. Agregamos las especias como el ajo en polvo, el adobo, y la paprika. Agregamos una cucharada de cúrcuma. Mezclamos bien los ingredientes y podemos volverlos a tapar para que se vaya cocinando un poco el calabacín y el repollo. Le podemos agregar también un poco de agua. para que bote en el jugo y quede un poco líquido. No lo queremos tan seco, así que le podemos agregar como un medio vaso o un vaso de agua. Lo revolvemos a fuego medio y lo tapamos. Mientras tanto, vamos a empezar con la preparación del cúscos. En una olla agregamos un cuarto de taza de aceite, agregamos media cebolla y la empezamos a sofreír. Ahora, podemos usar aquí cubitos Maggi o podemos usar el caldo ya que yo por lo menos guardo el caldo del pollo o de la carne en el freezer. Eso es lo que le estamos colocando ahorita. Una taza de caldo de pollo a la cebolla y esperamos que se disuelva. Una vez que las cebollas estén cocidas junto con el caldo de pollo, vamos a agregar dos tazas o dos vasos de cúscos seco o medio kilo de cúscos. Lo vamos a ir revolviendo poco a poco junto con el caldo y la cebolla. Vamos a estar continuamente, tenemos que revolverlos para que no se vayan a pegar en la olla. Vamos haciendo este procedimiento. Seguido, agregamos una cucharada grande de mantequilla. Esto le dará muy buen sabor, le dará un sabor muy exquisito, muy sabroso. Así que seguimos, vamos a tratar de que la mantequilla se derrita. Si no se derrite con el cúscos, así no importa, cuando le echemos el agua se va a derretir. Así que vamos a ir, vamos a colocarle a las dos tazas, a los dos vasos de cúscos, más o menos como tres tazas de agua previamente calentada. Y vamos a ir revolviéndolos para luego tapar la olla y dejarla a que se cocine a fuego medio. Como diez minutos, al principio lo dejamos cocinando a fuego medio y después lo bajamos a fuego lento. Vamos a desmenuzar un cubito de cilantro o si tienen cilantro, una ramita de cilantro, la picamos bien picadita, chiquito y podemos agregarla al cúscos. Es como ustedes prefieran. Vamos a agregar la sal, sal al gusto y volvemos a tapar la olla para que a medio fuego, como les dije, a medio fuego, unos diez minutos y luego bajamos al fuego hasta el final para que se cocine poco a poco. El procedimiento de cocción del cúscos es aproximadamente más o menos unos de 20 a 30 minutos. Puede ser menos, dependiendo de la cocina que tengan. Vamos a ir revolviéndolo poco a poco para que se vayan, con mucha delicadeza, para que se vaya soltando el cúscos. Ya tenemos las verduras cocidas, mírala cómo han quedado. El calabacín de repollo no han tenido mucha cocción, podemos ver cómo se ven, que se ven que están un poco crujientes. Pero, en cambio, los demás ingredientes están bastante cocidos. Miren, aquí tenemos el plato final. Lo pueden acompañar con un pedazo de pescado, con un pollo, con un pedazo de carne, como más les guste. Personalmente me gusta de esta manera, solo con vegetales y el cúscos en el plato. Así que, espero que lo prueben a hacer en su casa y buen provecho. Antes de irme, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban así una notificación cada vez que subamos un video. A ver, no te olvides de darle like si te gustó el video y compártelo y comenta si tienes alguna duda. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!